La guerra Rusia-Ucrania es inevitable. La gran destrucción del derramamiento de sangre es inevitable. Rusia juega el papel de un colonizador. Nuevas enfermedades que predije aislarían más de la mitad del planeta. Este virus se llamará, corona o algo así. Me preguntaron los americanos y respondieron, que no pueden inventar y no hacen la medicina a tiempo, te puedes imaginar, vi una fórmula, lo escribí todo allí, más algo, hay un aditivo uno de los ingredientes creó un poco más tarde la fórmula de la medicina 2014 coronavirus. Un virus llamado NKIN amenaza a la humanidad con un virus realmente peligroso que atacará a la humanidad. Georgia, va a sobrevivir a este virus. Tal vez yo no esté en la tierra en esos momentos difíciles para humanidad, y esta escritura será removida por la gente y revisada. ¿Qué tipo de virus sería si pudieras describirlo? Será al estilo de una corona que simplemente dañará los pulmones, y este nuevo virus dañará el sistema vascular al ingresar directamente al torrente sanguíneo. Como no me puede gustar ver esas cosas, me puse más pesada. Todo viene del cosmos. No ves el país desde el que se propaga el primer brote de este virus. Viene de la selva. Veo un barco grande escrito con nombre España, ese barco traerá a un viajero a Europa. Desde el aire se va a pasar por goteo el contagio. Pero las montañas del Cáucaso y el Mar Negro protegen mi país, Georgia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!